Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Amiguitos de Semana Público, miércoles 31 de enero, el último día del primer mes de este 2024. Ya iniciamos el segundo mes, ¿eh? Y cuando menos lo esperemos, estamos a mediados. Chilla la rata hoy, ¿verdad? Hoy chilla la rata, público. ¿Sabe lo que es que chilla la rata? ¿El público sabe lo que es que chilla la rata? ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Y otros para qué aplauden? ¿Quién? ¡Ay, bueno! O sea, a la única que sabe que le chilla la rata porque es de la producción y hoy pagamos, público. Por eso dicen que chilla la rata, pero todo el mundo... Ahora, ahora, una cosa es que chille la rata y otra cosa es que chille la ardilla. No, ¿verdad? En eso no nos metemos, mejor se cambiando así como que... Que a lo mejor tampoco entendieron lo que es que chilla la ardilla. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Exactamente. Que no se pongan lo que viene siendo el desodorante. Público, les presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Y yo les pregunto a todos ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con esa frase y hecho que dice que violencia genera más violencia, sí o no? ¡Sí! Ok, pues bueno, Pilar dice que creyó que si ella también le pegaba a Fabián, su amante, tarde o temprano él dejaría de emborracharse y de maltratarla, pero que se equivocó porque las agresiones por parte de ambos se hicieron cada vez peores, al grado de que ella intentó atropellarlo una vez. Y hace tres meses él atacó con una botella, razón por la que terminó corriéndolo de la casa y ahora que está sola, Pilar dice que quiere recuperar el amor de sus tres hijos, quienes, por cierto, llevan año y medio sin hablarle y no quieren ni verla, porque Nazli, la hija mayor de ellos, que tiene 21 años, la cachó haciéndole infiel a su papá, Esteban, en su misma casa. Hoy en Acércate a Rocío Esteban a mí me dio la oportunidad de salir de casa, yo tuve una niñez muy complicada en la que mi mamá me daba puras responsabilidades, Rocío. Me dio la vida y gracias, pero la verdad para mí, desde que engañaste a mi papá y desde que te vi besándote con él, ya no eres mi mamá. Yo estoy dispuesto a recibirla y hablarlo. Papá, ¿por qué? También le fue infiel a mi papá, Rocío. ¿Quién dice? Sí, claro. ¿Quién dice? ¿Tú lo viste? Yo la llegué a ver. Yo cuando conocí a Esteban, yo le dije que no se casara porque era mucho mayor que ella. Ella dijo... Ah, ¿no querías que se casara? No, no quería, pero ella agarró y dijo, no, yo me voy a casar porque ya estoy harta de ti. Tú eres el culpable de que... Tú fuiste a mi familia. A ver, señores, señores. Tú fuiste a mi familia. Tú eres el culpable de lo que está pasando aquí. Por buscar el amor, soy mala madre, es el tema de esta tarde y es lo que también Pilar dice o asegura que fue infiel porque necesitaba amor, que ella se sentía abandonada y que ahora está dispuesta a hacer lo necesario para que sus hijos, pues, la perdonen. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? Nadie entiende que me sentía sola y busqué el amor y el cariño que me faltaba en otra persona. Si mi familia se destruyó fue por culpa de mi madre, por haber traicionado a mi padre. Lo malo es que mis hijos me odian. Terminaron dándome la espalda por haber traicionado a su padre. A pesar de todo, la sigo amando y me duele ver que mis hijos la odian. No entiendo por qué si tenía una buena casa, unos buenos hijos y un buen hombre. Lo peor es que ella lo tenía todo y se fue a revolcar con un alcohólico que la golpea. Entiendan, Sé que la regué, solo quiero que me perdonen. Bienvenida, Pilar. Te presenta Adriana Guerra, nuestra psicóloga y Mario Herrera, abogado. Sé que la regué, perdónenme. Se los has dicho a quién, a tus hijos. A mis hijos, Rocío. A tu esposo, porque no te has divorciado. No. ¿Cuántos años de casada? 22 años, Rocío. ¿Y cómo pudiste haber estado 20, bueno, no 22, porque tienes año y medio con Esteban, ¿no? Sí. ¿Cómo pudiste haber estado, digamos, digo, con Fabián, ¿cómo pudiste haber estado tantos años, vamos a suponer que fueran 20 o 21, con una persona con la que no eras feliz? Rocío, fue una escapatoria. Yo tuve una niñez, una vida muy complicada en casa. ¿Te escapaste 20 años ¿de quién? De mi casa, o sea, cuando era niña. Esteban a mí me dio la oportunidad de salir de casa. Yo tuve una niñez muy complicada en la que mi mamá me daba puras responsabilidades, Rocío. ¿Como por ejemplo? Atender a mi hermano, atender a mi papá, atenderla a ella, hacer la casa, mis responsabilidades de mi escuela. ¿Y no te gustaba? Llega un momento en el que te pesa tanta carga, Rocío. ¿Y se lo dijiste a tu mamá? Se lo decía muchas veces, pero me decía que era mi obligación y que era la educación que ella me estaba dando, que si ella salía a trabajar yo tenía que hacer las cosas de la casa. Así fue mi niñez, mi adolescencia, hasta que conozco a Esteban. A los 18 años yo lo conozco. Empiezo una relación con él y lo mismo, me dice, ¿sabes qué? Olvídate, tus responsabilidades son aquí en la casa, no puedes salir a verlo hasta que no salgas de la casa de blanco. ¿Cuántos años tenía Esteban? ¿Cuántos años te lleva Esteban? Esteban me lleva 10 años. Yo tenía 18, él 28. Él trabajaba, en aquel entonces trabajaba en una micro ahí en la colonia. Entonces, pues me empieza a pretender, pues empiezo a ver como que un lado divertido de la vida, fuera de obligaciones de la casa. ¿Pero cuál era lo divertido irte con él en el micro? Pues que platicábamos, era coqueto conmigo, me trataba bien, que me invitaba el helado si salía yo a las tortillas. Me decía, te invito a un helado, así. ¿Te cortejó? Exacto. Me hacía sentir bien, atendida. ¿Y a cuánto tiempo te casaste con él? A los cinco meses, Rocío. A los cinco meses. Cuando dices, fíjate, tú solita, a los cinco meses, como diciendo, qué tonta, qué cosa, por qué lo hice, como de repente nuestros gestos hablan más que nosotros, ¿no, Adriana? Sí, es increíble como a veces, hasta decimos que nos traiciona el inconsciente, pero la realidad es que toda nuestra codificación, o sea, toda nuestra composición de las experiencias que vamos viviendo se reflejan en todos nuestros actos. Entonces, muchas veces en el momento tal vez estamos tan centrados en la situación que no vemos más allá, pero en retrospectiva podemos hacer muchos tipos de reflexiones hasta estos momentos en los que viene esta expresión corporal. O sea, yo ya estaba desesperada por salir huyendo de la casa, entonces, Esteban me ofrece, vamos a casarnos, le dije sí, le digo mamá y me dice, ¿me sales de blanco o nada? Me caso por el civil, con Esteban. Una vez que me caso, no me dejaba ir a vivir con él y me decía, de la puerta para afuera y ahí estábamos, pero ya tenía él obligación. ¿Nobiando en la reja? Sí, o sea, como si siguiéramos siendo novios, pero me decía, mamá, él tiene, es tu esposo, tiene obligación, te tiene que mantener, te tiene que dar dinero, aquí me llegas con dinero. Entonces, yo le digo eso a Esteban y Esteban me dice, a ver, espérate, Pilar, si no me lavas, no me planchas, no me das de comer. No, la verdad tampoco, digo, si no te empleó, la mamá se casó, no te empleó. Claro. Pero los dos conceptos totalmente equivocados, o sea, ni tu mamá tenía razón y tampoco él. Sí, entonces me dice, en las discusiones con mi mamá, me dice, ¿sabes qué? Lárgate, ya no te quiero aquí en la casa. Entonces le digo a Esteban, ¿sabes qué? Me voy contigo. Y me voy. Quedo embarazada, tengo a mi hija mayor, y... Nazli, de 21. Exacto, ahorita ya tiene 21 años mi Nazli. O sea, fuiste mamá a los 19. Sí. Ajá. Entonces, después de que nace ella, ya nos casamos por la iglesia. Pero... Tengo tres hijos, Rocío. Nazli, de 21, mi hijo de 20 y Oscarito de 15. No sé, perfecto. Pero no me quieren, Rocío. ¿Por qué se van? Me odian, porque desgraciadamente mi hija me vio cuando me estaba despidiendo de una persona que llegó a mi vida igual. Igual que Esteban. Exacto. ¿Cómo que igual que Esteban? Igual que Esteban me rescató de mi situación cuando era yo... ¿Pero qué situación tenías para rescatarte? con mi mamá. O sea, los problemas que yo tenía con mi mamá cuando... Pero ya estabas con Esteban. Exacto. ¿Y qué situación tenías con Esteban? Una vida muy monótona, la ausencia de Esteban, nunca estaba en la casa. ¿Por qué? Siempre se preocupaba por trabajar, por pagar el carro que se debía, después se compra el carro de mi hijo y igual a estar pagando la mensualidad del carro. ¿Y eso es ser malo? No, Rocío. ¿O está mal? No está mal, pero nunca estaba conmigo. Siempre yo tenía igual las mismas responsabilidades de la casa, pero ahora también de mis hijos. ¿Pero no quedaron ustedes en eso? O sea, ¿no había... ¿No tú tenías que cumplir ese rol y él también el de proveedor? Sí, pero él nunca estaba en la casa. Si le salían viajes muy temprano, Rocío. Le salían viajes desde muy temprano y hasta muy noche y podían ser las 12 de la noche, la una de la mañana y él iba llegando, pues a esa hora ya estaba yo muerta. O sea, ¿tú querías más atención? Como pareja. Por parte de tu esposo. Ahora, se lo preguntaste, lo platicaron. ¿Te consideras mala mamá? No, Rocío. No. No. ¿Entonces te dicen que eres mala mamá? Sí. ¿Por buscar el amor? Por buscar el amor. ¿Pero por qué no lo buscaste? O sea, ¿por qué no buscaste el amor con Esteban, con tu esposo? O sea, ¿por qué no si tenías como muchas carencias o necesidades? ¿Por qué no las hablaste con él? Sí las hablé, Rocío. En repetidas ocasiones. Así clarito, clarito. Sí, sí, sí. Oye, yo creo que va siendo la... ¿No? No, Rocío. Así como mujer, a veces yo lo esperaba así en Babydoll, hablaba con él, le decía, vamos a darnos un tiempo, a lo mejor un día que termines más temprano. Ah, ¿sí le decías? Sí. ¿Y qué te decía? Que vayamos al cine, que hagamos algo diferente como familia. Los festivales de los niños en la escuela, cuando estaban más chicos, ¿no? Ahí tenemos que pagar gastos de los niños, ropa, calzado. ¿Y sí? Sí. No me puedo quejar en ese aspecto, Rocío. O sea, económicamente fue un buen proveedor, pero Pilar quedó a un lado. Nuevamente eran responsabilidades, la responsabilidad de la casa, de mis hijos. A mis hijos los amo, Rocío, y es lo único que me interesa. Los amas, pero tienes año y medio que no convives con ellos, a raíz de que te vas con Fabián. Sí. Oye, ¿Era, Esteban, era así contigo nada más o también con los niños? También con los niños, porque es un padre ausente. No, no, no. Yo me refiero a que si era cariñoso o no, o era seco. Era cariñoso con los niños, pero era muy poco el tiempo que convivía con nosotros. Cuando él estaba en casa, sí era cariñoso, era bueno con los niños. O sea, de siete días que tiene la semana, ¿cuántos días convivía con ustedes? Días como tal, no, Rocío. Eran ratos. Como él es taxista por aplicación, le salía un viaje y se iba. Tardaba en regresar. Si se le salía uno en el trayecto, se continuaba el otro viaje. Entonces no llegaba. Pero había veces que podía llegar a comer, había veces que podía llegar a cenar, pero se volvía a ir. Por eso, pero era un padre presente, dormía en tu casa, convivía con ustedes. Sí. De cualquier, o sea, aunque fuera de forma intermitente. Exacto. Pero ahí estaba. Sí, sí. Ok, no los descuidó como familia. Y sus hijos lo aman también. Entonces, pero como pareja nos faltó Rocío, nos faltó ya esa convivencia, esa comunicación, esa complicidad de pareja. Ya no la tuvimos, éramos padres, pero ya no éramos pareja. ¿Estabas enamorada? No, ya al final ya no. Ok. ¿Y alguna vez te fue infiel él? No lo sé Rocío, porque al final de cuentas él sí proveía la casa, pero como nunca estaba, no estaba realmente por tiempos. Yo no sabía realmente si efectivamente estaba en un viaje trabajando o tal vez, tal vez no. Entonces, a ver, ¿te dio motivos para pensar que te podía ser infiel? No, Rocío, como tal no. Que tenga yo una prueba que él me haya sido infiel, no. No, no, no. ¿Y por qué tú sí lo fuiste? Mira, desgraciadamente a mí se me presentó la oportunidad de que... A él también. Pues hasta crees que a los hombres no, ¿no? A todos somos seres humanos todos los días y en cada momento, en cada rincón de este planeta se presentan las oportunidades. Entré a trabajar, Rocío. Entonces, ahí es a donde conozco a esta persona, me empieza a cortejar, me hace sentir bien. ¿Y esta persona sabía que tú eras casada? Sí. ¿Que tienes hijos? Que tengo a mis hijos, sí, siempre lo supo. Y yo también sabía que él estaba separado, pero yo no... Nunca me dijo por qué se separó, nada más, pues las cosas se fueron dando allí en el trabajo y fue cuando... trabajaban juntos. Trabajábamos juntos. A mí Esteban no me dejaba trabajar, él me quería para la casa nada más. Después de ver los gastos que había y que él no estaba nunca en la casa, yo siempre le insistía a darme oportunidad de trabajar para que yo te ayude con los gastos de la casa. Me decía que no. Hace cinco años... O sea, para ayudarle con los gastos de la casa para que tú tampoco estuvieras en la casa. La verdad, Rocío, era también para sentirme útil en otro aspecto porque me sentía ya la sirvienta de la casa. ¿En serio? Llegó un momento... ¿No te gustaba lo que hacías? En que ya no me gustaba lo que hacía. Exacto. Ya llegó un momento en el que ya era muy cargada la responsabilidad, la monotonía, estar yo ahí guardada, mis hijos ya grandes, empiezan a hacer cosas que te empiezan a abandonar en la casa, Rocío. Me empiecé a quedar sola. Primero él trabajaba y como sea, yo me entretenía con mis hijos porque estaban chicos, pero ahorita ya crecen, entonces ya me quedo sola en la casa y... El nido vacío. Exacto. ¿Cómo hay que prepararse como papás para el nido vacío? Para cuando los hijos crecen, se independizan, toman su rumbo y ya no están pegados a nosotros. Adriana, yo creo que tenemos que ser bien conscientes, papá y mamá. Muy importante reconocer las etapas de desarrollo de la familia también, porque hablamos mucho de las etapas de desarrollo individuales, pero desde que se conforma una pareja es importante tener claro lo que va a pasar, porque se está construyendo una vida a futuro. No podemos saber cómo va a suceder, pero bueno, sí es parte del proyecto y justo este tema de la comunicación es muy importante porque pareciera que todo el tiempo decimos que es básica la comunicación, pero no sabemos comunicarnos y a la hora de comunicarnos con nosotros mismos empiezan las fallas, porque si yo no estoy consciente de mis necesidades y de lo que estoy esperando de ser mamá, de ser esposa, de ser o no profesionista, es mucho más difícil que este proyecto de vida empate con los demás. Y ahora, en la pareja hay que hacer también estos planes porque vienen muchos duelos, el duelo de perderse como pareja para ser padres, para reconfigurar la relación como familia y como pareja, el momento en el que los hijos se van, este nido vacío que es también un duelo y que es una reconfiguración de la pareja que si en todo este tiempo no se vislumbró, pues es muy común que las parejas se separen, ¿no? Claro. Yo voy a hacer pasar a Nazli, hija de Pilar, que es la mayor, pero obviamente cuando supo Esteban se enteró pues el hermano de 20, el otro hermanito de 15, corrieron a Pilar de la casa y no la pueden ver ni en pintura. Adelante con Nazli. Qué fácil es venir arrepentida a pedir perdón después del daño que mi madre nos causó. Si mi familia se destruyó fue por culpa de mi madre, por haber traicionado a mi padre. Lo peor es que ella lo tenía todo, se fue a revolcar con un alcohólico que la golpea. Dejaste de ser mi madre por andar de cualquiera. Híjole, Nazli, pues mira, no justifico ni está bien lo que hizo tu mamá, pero eso de que dejó de ser tu mamá, pues no, pues no hay manera de ser tu mamá hasta el resto de sus días. Sí, pero para mí ella ya no es mi mamá. O sea, no la respetas ya como madre, ni la reconoces. Nada que ver. Pero es tu mamá. Sí, me dio la vida y gracias, pero la verdad para mí desde que engañaste a mi papá y desde que te vi besándote con él, ya no eres mi mamá. A ver, ¿qué fue más impactante para ti? Porque ahí hay algo importante. El verla besando a un hombre que no es tu papá fue obviamente un shock para ti o ¿qué hubiera sucedido si te hubieran dicho que tu mamá es infiel? El impacto, ¿cómo lo mides tú? ¿Cuál hubiera sido tu reacción si te dicen vimos a tu mamá con un señor que no es tu papá dándose un beso a que lo hayas visto tú? Pues el impacto fue que cuando la vi simplemente me imaginé en lo que estaba sucediendo con mis hermanos ¿qué? Porque gracias a ella, gracias a que ella se fue con otro hombre, mi hermano de 20 años dejó de estudiar. Sí, ya trabaja, ¿no? Sí, trabaja con mi papá. El de 15 se quedó en tu casa. Sí, el problema es que no se da cuenta que el de 15 años se sale. ¿Por qué me lo han permitido? No, ¿cuál permitido? Al final de cuentas, Rocío, yo estaba tratando... No, espérame, nadie te lo impide. Ojo, ojo, y aquí aguas con lo que dice la ley, Mario, porque al final del día Pilar y Esteban siguen siendo marido y mujer, no se han divorciado. ¿De esto pasó ya que dos años, dos años y medio? Año y medio. Año y medio. Ok, pero no sé, no, ninguno de los dos ha solicitado la disolución del vínculo matrimonial. Una, dos, eso no tiene nada que ver con mis hijos, ni me pueden impedir ver a mis hijos, especialmente cuando uno de ellos es menor de edad. Ellos tienen derecho a verme o a no verme, pero yo también como madre tengo derecho cuando menos a solicitar verlos. Y aquí el punto, Pilar, es que que yo sepa, tú no has solicitado ver a ninguno de tus hijos, ¿o sí? Yo los he buscado. No, ellos no me permiten solicitado ante la ley. ante la ley, no. Entonces, Mario. Probablemente ya no sean una familia, pero no dejan de ser sus padres. Claro. Y como padres tienen obligaciones de cuidado, principalmente ante el menor de edad, y los menores deben responder con ciertas obligaciones. Si el menor de edad está haciendo ciertas acciones contrarias a la norma, habría que observarla. Ahora, el hecho de salir del domicilio fue un acto voluntario, puesto que ella no debió de haber salido del domicilio, independientemente de que los demás ocupantes la echaran. Primero están sus responsabilidades como madre, que cualquier reacción que pueda tener, entiendo que en ese momento las cosas eran difíciles, pero sí debe de ponerse de nuevo en su papel de madre para salvaguardar la integridad del menor. Claro. Ahora, ¿cómo se enteran tus hermanos de todo esto? O sea, ¿fue en el momento? ¿Cómo se los dijeron? ¿Escucharon los gritos? Sí, sí. O sea, el día que yo la vi viéndolo, bueno, viendo cómo se estaba besando con su amante, yo corrí con mi papá y le dije, papá, te están siendo infiel, acabo de ver a mi mamá. Mi papá se quedó en shock, no supo qué hacer. Oye, ¿le pudo haber dado hasta algo ahí? Se puso, se puso un poco muy mal, obviamente. Claro, claro. Que ya después llegó mi mamá casi, casi corriendo atrás de nosotros. ¿Estaban tus hermanos ahí? Sí. Y ahí estaban en ese momento. ¿No te mediste y lo rajatabla les dijiste a todos? Sí, yo dije, voy a decírselo a todos porque si no, va a venir a envenerar la cabeza a mis hermanos. ¿Pero de qué? Pues porque, ¿por qué lo está haciendo? Mi papá le da a todos. Sí, entonces yo dije, ¿qué hago? O sea, yo reconozco mi error y por eso quiero recuperar el amor, bueno, si no el amor de mis hijos que me permitan ser parte de sus vidas. Poco a poco yo sé que me los voy a ir ganando. Soy su madre, Rocío. Sí, pero yo no sé a año y medio de distancia de que no hiciste nada legalmente hablando, nada moralmente hablando porque seguiste, o sea, lejos de rectificar o sabes que la regué o ups, pasó. Yo qué sé, agarraste tus cosas y te fuiste a vivir con Fabián, pero además, te fuiste a vivir con Fabián en la misma cuadra casi, o sea, casi, casi pregunta, oiga, ¿aquí se renta? Porque mi vecino es mi ex marido, va a estar cerca de mis hijos. Pues no, o sea, te fuiste a vivir en la misma calle, no sé a cuántos metros de distancia de donde viven tus hijos y te fuiste a vivir con Fabián. Hiciste, yo creo que las cosas súper mal y luego también, pues obviamente ellos se sienten abandonados, yo no sé si legalmente ya perdiste derechos, porque también como padres tenemos obligaciones y debemos de no solamente estar presentes, solicitar, verlos, pasar una pensión alimenticia, manutención, lo que sea, habrá perdido ya derechos como madre, como autoridad ante esos pequeños, especialmente ante el del 15, porque Nazli tiene 21, el otro jovencito tiene 20, pero hay un menor de edad. ¿Por buscar el amor se puede ser mala madre o mal padre? ¿No? Ok. O sea que no consideran que eres mala madre. Pero la ley que considera, Mario, que la madre en este caso o el padre, ¿por qué no? Como se ha visto en su mayoría aquí en este foro, perdieron sus derechos porque simple y sencillamente no siguieron o no, o sea, no buscaron legalmente a sus hijos, no solicitaron estar presentes en la crianza o hasta ¿por qué no pasar una pensión alimenticia? No sé. Sí. La ley nos pone todas estas cartas en las que la persona que se queda en casa puede denunciar en este caso el abandono del hogar que va aparejado del abandono de la pensión alimenticia. Que le corresponde en este caso a Esteban. Así es. O cuando hay, digamos, una separación como la autoridad no sabe, pues le diría a los dos hasta que se aclare esto. Sin embargo, no podemos avanzar hasta que no se entere una autoridad. Quiere decir que este tiempo que ella estuvo fuera hubo un limbo. Yo pudiera en este momento pues sí comprobar que se desapareció, tener testimonios de mis hijos, pero hasta que yo no tengo una prueba fehaciente que nosotros llamamos una prueba de tiempo y lugar que tenga fecha cierta, pues no puedo acusarla en específico del abandono del hogar y de la falta de alimentos contra el menor de edad. Ok. Si el papá quisiera ejercer una acción legal, sí llévalas de ganar. Ok. Le faltará comprobar un tema de tiempo, pero sí, ante la ley, faltó a sus obligaciones como madre. O sea que actualmente no hay absolutamente nada que pueda impedir que Pilar se acerque a los hijos. Nada más que su propia voluntad. Claro. Está al filo, pero sí puede llegar. Qué bueno que dijiste voluntad. ¿Y la voluntad de los hijos? Sí. Porque cuenta. Dos son mayores de edad, uno ya, o sea, tiene 15 años, pero es menor de edad. Cuenta. Su palabra cuenta. Sí, la de los mayores únicamente como testigos. La del menor de edad, recordemos que a partir de los 15 años, bueno, ellos por el bien jurico tutelado del menor, que significa que pueden hablar frente a una autoridad, son muy valorados. Ok. Si el menor de edad frente a una autoridad dice yo ya no quiero ver a mi mamá, así tendrá que ser respetado. Pero bueno, siempre se le invitará que haga una convivencia con los padres para un sano desarrollo. Ahora, ¿qué han dicho tus hermanos? La verdad, Rocío, no quieren ni verlo. No quieren ni verla. Pero no, no quieren ni verla por decisión propia o porque han sido coaccionados por ti, por tu papá, por... Exacto, Rocío. Hasta mi mamá se ha involucrado en hablarles mal que ya perdí los derechos, que ya no soy su madre, eso no es lo que ella me inculcó. Pero nadie me entiende como mujer, Rocío. Yo el amor a mis hijos lo sigo teniendo y lo único que me interesa, hija, es recuperarlos a ustedes, ser parte de sus vidas. Es que Pilar, ¿tú no te pones a pensar? ¿En serio? Que desde que tú te fuiste, nos pasaste a dañar a todos. No me fui porque quise, Mi papá se intentó suicidar. ¿Por qué te fuiste? Porque me corrieron, Rocío, me corrieron de la casa, se me fueron a la casa. Y me corrieron, me corrieron que me corran, ahí me quedo. ¿Cómo no te iba a correr mi papá? Hija, ¿cómo no te íbamos a correr nosotros? ¿Cómo me sentía? ¿Cómo que tu papá se intentó suicidar? Esto ahorita me estoy enterando, Rocío. ¿Cuándo fue eso? Fue un año, hace un año y medio que mi papá intentó suicidar. O sea, cuando recién pasó todo esto. Sí. Fíjate nada más la inconsciencia. Fíjate, o sea, lo que pasa por la psique de una persona que se ve y se siente traicionada. Pero, Rocío, si ellos me hubieran dicho, ya no vale la pena vivir, me voy a quitar la vida, pero tampoco pienso en mis hijos. O sea, no está pensando ni midiendo las consecuencias. Corro a la mamá de mis hijos y yo también me corro o me quito de la vida de mis hijos y entonces ¿a quién le dejo la responsabilidad? Y además, ¿qué va a ser de mis hijos? Porque si mis hijos ya tienen un daño por lo que vieron, por lo que se enteraron o por lo que sea, imagínate saber que en consecuencia de ese abandono o de esa infidelidad o ambas, mi papá se quitó la vida. Antes de que intervengas, Adriana, voy a hacer pasar a Esteban para ver si cuando menos consideró todo esto o, híjole, si este tipo de dolores pueden llegar a nublar la razón a tal grado de ni siquiera pensar en las consecuencias, público. Adelante con Esteban. Siempre traté de darle lo mejor a mi esposa y a mis hijos. No sé en qué fallé para que ella me pagara yéndose con otro hombre. a pesar de todo la sigo amando y me duele ver que mis hijos la odian. Guau, guau, guau con tu declaración. A pesar de todo la sigo amando. Sí. A año y medio de lo ocurrido. Sí. Oye, Esteban, ¿intentaste quitarte la vida? Bueno, la verdad es que todo fue muy difícil para mí. y no pensaste en las consecuencias. O sea, no pensaste en que tus hijos se quedaron sin su mamá y luego se iban a quedar sin su papá. Los ibas a dejar huérfanos. ¿Pensaste en eso? Digamos, lo que pasó en ese momento es que todo se me vino abajo. Yo no quiero que te sientas mal. Yo lo que quiero que razones y que razonemos o entendamos es ¿lo pensaste o no lo pensaste? En ese momento no lo pensé. Lo que dijiste, Adriana, porque mientras entraba Esteban, Adriana me comentó, no se puede, en ese momento no se piensa porque el dolor es tan grande y las posibilidades son tan pocas en mi mente que pues sientes que todo se acabó. Sí, efectivamente es muy común ver estas dificultades de gestión emocional porque no estamos acostumbrados a hablar de estos temas, a expresar nuestras emociones y a solucionar conflictos que nos impactan de manera tan dura porque ¿qué hubiera pasado si después del primer impacto se hubiera buscado una solución para la situación? Hubiera habido otras formas de llevar esta situación y otros acuerdos y a lo mejor otros límites que hubieran a lo mejor también terminado en una separación pero sin poner a cada uno de los integrantes de esta familia en el estado de shock en el que parece que han vivido durante este año y entonces hubiéramos evitado esta situación a la que llamamos visión de túnel cuando hay una situación que nos impide ver otras alternativas y es como si nos quedáramos en el momento del impacto y entonces nuestra mente no puede procesar la información perdemos esta capacidad de toma de decisiones porque todo está filtrado a partir del primer impacto. Ahora ¿pasó por tu cabeza la idea de en qué falleo? Sí ¿Sí? Yo en principio quiero decir que me avergüenza mucho haber llegado a ese punto ¿Por qué? Porque no tendría que haber permitido que las cosas se desbordaran ¿Estás hablando de intentar quitarte la vida? Sí, de eso Ah, ok yo pensé que de estar aquí dije no No, no de quitarme la vida Yo lo agradezco mucho porque tenemos mucho que aprender de todos Sí, no ese momento fue difícil y también lamento mucho que eso influyó mucho en mis hijos Lamentablemente yo ahora me arrepiento de haber hecho esa estupidez Qué bueno Y siento Y lamento mucho De haberlo intentado De haberlo intentado Gracias a Dios no lo lograste Sí, afortunadamente Gracias a tu hijo que te encontró Pero sí lamento mucho que eso les ha afectado mucho a ellos porque yo no quiero tampoco que su madre es su madre Yo soy consciente que es su madre y yo sé que lo mejor que puede pasar es que estén con ella O sea, que sigan de alguna forma unidos Ajá ¿Tú quieres que sigan teniendo contacto? Sí ¿O tú quieres que ella regrese a vivir con ustedes? Yo estoy dispuesto ¿A qué? A recibirla y hablarlo Papá ¿Por qué? ¿Por qué la vas a perdonar? ¿No piensas que te va a volver a hacer lo mismo? Perdonar es una cosa y es hasta conveniente El tema, Rocío Pero que regrese a la casa o sea, sí es algo pues muy fuerte Es decir, yo Muy complicado Es complicado Yo sé que fallé como marido ¿Por qué fallaste? Yo sé que yo trabajaba mucho Yo tenía muchos problemas económicos Había que pagar demasiadas deudas y me obsesioné con esa parte Y sí, entiendo Creo que pudimos haber hablado Creo que tendríamos que haber hablado y que yo también en un momento determinado me cerré porque estaba verdaderamente obsesionado con el tema económico Y sí, efectivamente sí, sí entiendo que la descuidé Quiero entender, Rocío que si agarraron ese odio hacia mí, mis hijos es por lo que su papá intentó hacer porque yo con ellos siempre estuve presente hija Claro que no Yo les he explicado la situación Pero me has alejado Efectivamente, no te has acercado No has querido hablar con nadie ¿Estás culpando a Esteban? No Pero No, me sonó eso O sea, tú lo estás responsabilizando de que tus hijos se alejaron de ti porque él intentó quitarse la vida Me pregunto ¿Tú de qué te haces cargo de todo lo que ha ocurrido? Porque hasta ahorita tu mamá tiene la culpa de estar alienando a tu hija mayor que no tiene tipo, ni carácter, ni nada de que la pueda alienar alguien y luego Esteban tiene la culpa también porque lo que intentó hacer de quitarse la vida entonces tus hijos piensan que tú eres más maldita que la maldita Yo entiendo mi error Rocío y mi error fue sí haber sido infiel ¿no? Empezar una relación antes de terminar Tu error es haber sido tan egoísta porque solo piensas en ti No te importamos de ninguna manera Siempre hablé consigo y te decía Vamos a hacer esto Hablabas conmigo No, no me decías vamos a hacer esto Tú siempre quieres que se hagan las cosas como tú quieres No, Esteban Y te enojas y no se hacen ¿Cuántas veces te dije déjame trabajar? Todo el tiempo estabas curiosa No se podía hablar contigo porque estabas enojada todo el tiempo Pues es lo que provocabas Estaba yo frustrada Yo te decía dame oportunidad de trabajar De acuerdo, de acuerdo Te pido perdón por eso Te pido perdón por eso ¿Por qué le pides perdón? Hija Te pido perdón por eso pero dime Los problemas fueron entre ellos No con ustedes Es una relación entre adultos Exacto, hija Y aunque sean tus papás Yo creo que ellos tienen que desahogarse No lo hicieron No lo hicieron Se están hablando fuerte Yo no regresaría con Esteban No Lo único que a mí me interesa es recuperar a mis hijos De acuerdo No regreses conmigo Pero hazte cargo de las cosas ¿Qué quieres que haga cargo? No has venido No has buscado a tus hijos Dices que yo he hablado mal Yo no he hablado mal Pues me rechazan Pues te rechazan por algo ¿Por qué no reconoces que hiciste algo? En principio Solo reconozco Solo reconozco Y reconozco Y búscalos Y habla con ellos Y pídeles perdón No me dejas hablar con Oscar Yo no me invito a hablar con Oscar No lo están impidiendo No me dejan, Rocío Pero ahorita que me están asesorando Lo voy a hacer de forma legal, Rocío Mira, a ver, Pilar Aquí hay muchos malos entendidos Tus hijos ya tienen Ya tienen formado su propio criterio acerca de ti No es necesario que venga Adriana que venga Mario que venga yo que venga nadie o que venga tu propia familia a decirle es que tu mamá es tal por cual No Ellos ya se formaron pero además tú les diste las armas para saberse rechazados por ti Y es como como cuando abandonas algo a alguien y de repente dices Ay, hola ya vine ¿Cómo están? ¿Cómo se le han pasado año y medio? ¿Qué ha pasado en este año y medio, florecitas? Pues no O sea, ¿dónde has estado? Han pasado mil cosas me enfermé me deprimí o me quedé sin trabajo te extrañé me hizo falta hablar contigo me sentí abandonada O sea, son muchas cosas que debes de tomar en cuenta ante esos seres humanos Tú no puedes llegar como la fresca mañana a ya llegué que no pasó nada cuando sí pasó y cuando no hiciste nada en año y medio fíjate nada más lo que puede pensar un jovencito de 15 años o incluso tu hijo de 20 Mi mamá no quería a mi papá que además es otra figura de autoridad inmaculada para los hijos y además mi mamá prefirió irse con su amante que quedarse con nosotros es decir nunca nos quiso y además ni siquiera hizo la lucha por regresar no era un problema con mi papá era un problema con todos nosotros porque buscó la oportunidad para irse y se desapareció año y medio eso es lo que debes de pensar qué voy a hacer para cambiar esa visión que tienen mis hijos de mí porque a ver la responsabilidad de tu marido pues es la relación que tuvo contigo y perdón pero entre adultos si ustedes no se supieron comunicar señores aunque si a gritos hubieran comunicado oye quiero ir al cine qué sé yo o me hace falta pasar tiempo contigo ya estoy harta de que trabajes tanto no lo haría yo a gritos pero si ya les gustan los gritos pues yo una vez antes de presentar a Aurora la mamá de Pilar vamos a escuchar dos opiniones del público quién dijo yo ella tuvo un poco la culpa de no decirle a su esposo lo que realmente le hacía falta en casa sé que a lo mejor se sentía sola y como mujer a lo mejor tenía sus necesidades pero hablando en pareja creo que hubiera hecho una mejor relación ¿tú tienes pareja? sí ¿y si eres de las personas que se prestan al diálogo? sí mucho ¿sin enojarse? sí cuando nos enojamos solo así digo vamos date un tiempo cinco minutos respira regresen y platicamos exacto ahora ¿perdonarías una infidelidad? no 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 la perdonaría no ¿tienes un matrimonio ya? no como tal pero sí algo ¿viven en unión libre? sí ¿desde hace cuánto tiempo? hace dos años ¿y no perdonarías una infidelidad? no para nada ¿tampoco la cometerías? no en dado caso si yo ya no me siento a gusto lo platico claro ¿sabes qué? terminamos por lo sano y cada quien se va ¿está hablado con tu pareja eso? sí siempre desde un principio qué bueno muchas gracias eso es un matrimonio es un trabajo en equipo creo yo que en un matrimonio pues tiene que estar presente el amor aunque este de pronto pensemos que deja de existir si existe voluntad si existe la unión si existe el trabajo de equipo como pareja como matrimonio como familia pues existe el amor y claro que existen todas las soluciones habidas y por haber Adriana a veces hasta pasan cosas que nosotros decimos ¿cómo? ni siquiera lo hubiera pensado pero mira qué buena solución o qué buena ventana se me abrió ante este problema o esta situación en definitiva estar en pareja y en familia requiere que todas las personas involucradas pongan de su parte sean escuchadas y tomadas en cuenta ahora por supuesto que hay que estar con los pies en la tierra en el sentido de que va a haber situaciones de fallas de errores de conflicto de diferencias y precisamente está en cómo manejemos estos conflictos el rumbo que va a tomar esa familia o sea cada integrante y toda la relación entonces es muy importante retomar esta parte de sí escucharse a uno mismo para saber qué se necesita y poder estar muy claros en que precisamente esta cuestión de la voluntad tiene que ver con la disposición a resolver porque si nos enfrascamos en el problema pues entonces lo único que vemos es el error y no todo lo que se puede crecer a partir de esa crisis pues bueno llegó el momento de conocer a Aurora tu mamá tu abuela ¿cómo te llevas con Aurora? bien ¿sí? digo no somos muy cercanos ¿pero te apoya? pero si nos ayudamos y platicamos ok adelante Aurora mi hija se merece el odio de sus hijos por haberse metido con otro hombre no entiendo por qué si tenía una buena casa unos buenos hijos y un buen hombre lo dejó todo por ella con ese patado bienvenida Aurora ¿cómo estás? buenas tardes muy indignada muy molesta ¿con quién y por qué? con mi hija con mi Pilar porque no puede ser posible que esté pasando toda esta situación ella teniendo un buen esposo un buen hombre trabajador unos buenos hijos no me puedo yo entender que yo o sea estoy mal no sé qué otras palabras poder decir pero sí tengo mucho coraje porque yo no le di esos principios ni esos valores yo sí tuve que aguantar muchas cosas por parte de su padre y apenas se los estoy diciendo ¿pero tus hijos lo vieron? ellos no lo supieron ¿quién dice? yo traté yo traté de ocultar ¿trataste o lo ocultaste? ¿o crees que no se dieron cuenta pero se dieron cuenta? pues yo pienso creo que ellos no se dieron cuenta ¿te diste cuenta o no? ahorita la has hecho Pilar no Rocío realmente yo estaba en la casa más que mi mamá entonces ¿cómo puede decir? haciéndose cargo de las cosas que no le correspondían y que te correspondían a ti pero yo tenía también que trabajar para que ellos tampoco no les faltara nada ¿cuántos hijos tuviste? dos es aquí cuando uno tiene que ponerse a pensar a ver tengo que trabajar tengo que atender a dos hijos tengo que atender un matrimonio una familia ¿me puedo partir en cuatro? ¿o solamente me puedo partir en dos? ¿o solamente en tres? ¿por qué digo esto? porque luego Adriana se tiene un hijo tras otro hijo tras otro hijo tras otro hijo tras otro hijo y mientras existan personas que nos solucionen el cuidado de los hijos como en este caso nuestros hijos pues entonces vamos a seguir inconscientemente procreando ¿no? y los vamos a dejar al último en la lista de prioridades y vamos a poner como prioridad principal lo material y no digo que no sea importante pero no es la prioridad de nuestra vida entonces descuidamos demasiadas cosas por algo que si bien si necesitamos no debería ser en ese orden de importancia o sea debería ser como que pues un combo y bien alineado sí Rocío permíteme decirte permíteme que escuchara Adriana por favor son dos aspectos que yo creo que se nos escapan de vista y haces un señalamiento muy puntual Rocío por supuesto una parte es la planificación no solo la planificación familiar que es muy importante sino la de este proyecto de vida del que hablábamos porque uno piensa bueno pues ya este va a salir lo vamos a lograr pero en el va a salir nos llevamos ahora sí que como dicen entre las patas a toda la demás parte que es la calidad de vida y recordemos que el desarrollo claro que requiere de seguridad económica porque pues hay que tener medios para poder pues satisfacer las necesidades pero qué pasa con las necesidades personales y emocionales que son parte clave del crecimiento personal y también del desarrollo cognitivo no es solo hablar de emociones porque a veces lo minimizamos pero es todo nuestro ser y la otra parte es la importancia de las redes de apoyo no estamos acostumbrados a pedir ayuda y a crear redes de apoyo porque por supuesto que mientras vamos teniendo más responsabilidades en la vida y no se diga una familia pues va a ser más necesario apoyarnos como sociedad ¿no? bien dicen que para criarse necesita una tribu pues justo para educarnos entre todos necesitamos esa unión social y esas redes de apoyo hacen la diferencia ahora si mi red de apoyo es solo los abuelos o solo un familiar o solo una situación todo está puesto en el mismo foco y no hay orden en estas prioridades que deberíamos de poder manejar de una manera más asertiva claro yo creo que si nos organizamos si organizamos nuestra vida podremos tener menos problemas que resolver ¿no? pero bueno a lo de hecho pecho ¿de qué educación hablas mamá? si toda la vida para mí fueron cargar con tus obligaciones y no me digas que tú fuiste muy íntegra con mi papá ¿por qué? también por eso no estabas y tú mamacita ¿de qué estamos hablando? a ver no es competencia de integridad pero ¿de qué estás hablando? de que mi mamá ¿en qué momento estaba para darme una educación? solamente me dio responsabilidades Rocío y ahorita sí habla que me dio mucha educación me dio responsabilidades las mismas que adquirí al casarme con Esteban todo el tiempo responsabilidades sé que te fallé de eso estábamos hablando yo pensé que tu mamá había sido infiel o algo así también le fue infiel a mi papá Rocío ¿quién dice? sí, claro ¿quién dice? ¿tú lo viste? yo la llegué a ver ¿te consta? sí a ver, espérame espérame qué interesante consta que esta información no la tenía sale como salen muchas cosas en este programa público a ver ¿tú viste a tu mamá siendo infiel? sí ¿te gustó? no Rocío ¿por qué lo repetiste? yo reconozco mi error Rocío no, no, no ¿qué sentiste? pues se siente feo Rocío pero a mí entonces mujer a diferencia de mi mamá me golpeaba a ver Pilar ¿cuántos años tenías? ¿cuántos años tenías? 13 años ah tu hija o sea te pasa de tamaño ya parece que se va a dejar siquiera faltar al respeto golpear pero además ¿por qué esa experiencia es lo que yo no entiendo de pronto en esta mente tan loca que de pronto tenemos ¿por qué no te dejó un aprendizaje para no repetir el patrón? ¿por qué esas heridas que de pronto tenemos como seres humanos y que no no nos las creamos nosotros no las crean ¿por qué no nos sirven para catapultarnos y entender lo que nos hace daño? pareciera como que sentí feo pero me gusta pues no inventes tan me gustó que lo voy a volver a hacer ¿sabes para qué? para lastimar a mi hija Adriana ahí yo no estoy de acuerdo con ese comportamiento tengo que ir a un consejo regreso contigo regreso con Pilar regreso también contigo Aurora porque pues hay una sorpresa ¿qué? ¿la sorpresa? ¿no saben ni quién va a venir? no pero a ver tú has dicho sí o no que lo que le ha pasado últimamente a Pilar se lo merece mira o sea las golpizas que sufrió por parte de Fabián que sus hijos la rechacen este todo esto mira es mi hija yo la traté a ella de que entendiera todo todo desde el principio era muy rebelde ¿pero has dicho que se lo merece o no se lo merece? sí mal hecho porque como madre lo último que debes hacer es decretar con tu palabra lo que no quieres lo último que debes hacer pero es que si ella no entendía razón yo le decía que le era un buen hombre tampoco la vas a hacer entender pidiendo lo peor para ella cuando además de alguna forma tú tuviste un poco de culpa en todo esto todos los padres tenemos injerencia en el comportamiento de nuestros hijos y entonces tenemos que hacernos responsables ya la regué ya la regué pero bueno la voy a seguir regando esa es la pregunta Aurora nos dijo que ella siente que Pilar se merece todo lo que está pasando y yo no estoy de acuerdo porque es muy triste que una madre se exprese así de una hija es como si tu hija también se expresara así de ti o sea sí ha dicho que la responsabilizarse de cosas que no debiste y que fuiste muy controladora y que inclusive la orillaste como que a correr salir huyendo de la casa que por eso se casó tan pronto con Esteban sin embargo bueno hasta ahí le salió bien todo no mira ella siempre fue muy rebelde ella no se dejaba que uno la aconsejara bien siempre decía no yo quiero hacer esto que por ella tenía que hacer las cosas porque ella lo decía así y lo decidía yo cuando conocí a Esteban yo le dije que no se casara porque era mucho mayor que ella ella dijo no querías que se casara no no quería pero ella agarró y dijo no yo me voy a casar porque ya estoy harta de ti así me lo dije porque se cansó de las obligaciones que le imponía oye tú fuiste infiel yo no dice que sí mamá por favor es lo que yo le dije que su papá a mí sí me engañó fue yo le ah pero tú no fuiste infiel no yo no yo casi los encontré en la casa Rocío casi a punto de tener sexo a ese grado los encontré a mi mamá con su amante en la casa cuando mi papá no estaba ay hija de veras contigo ya alucinas ya estabas ahí desvaneando o ya se te olvidó no ya se la debe haber olvidado Rocío como es posible yo lo que le dije a ella era que yo quería ocultar todo este dolor respecto a que su papá conmigo fue muy mujeriego yo le perdí ni una le perdí ni dos lo que yo le trataba de dar a ella entender que tenía que seguir su matrimonio pero ella no ella no ella dijo no yo ya o sea por lo que ella te estoy diciendo que era muy rebelde no se quiso no quiso estar con Esteban ya siendo que como te lo vuelvo a repetir es muy trabajador es buen hombre tiene buenos hijos no fue algo que yo haya buscado no mamá tú quieres que regresen yo ahorita la decisión que tenga Esteban respecto a su matrimonio se la respeto lo único que sí la decisión que tengan los dos mira pero ahorita lo que me molesta es eso o sigues con esta idea de que Pilar regrese a la casa yo después de todo lo que han dicho yo he pensado que lo mejor es que les pida perdón a los hijos que hablemos que hablemos no sé si regresar entiendo entiendo hay que hablar lo que tenemos que hacer es hablar sentarnos y hablar tratar de entender qué fue lo que pasó tratar de entender cómo podemos solucionar las cosas yo no sé si va a querer regresar y entiendo si no quiere regresar pero tú qué quieres yo sí quisiera que regrese ok tú sigues enamorado sí cómo vas a seguir enamorado de alguien que te puso los cuernos tú no entiendes las relaciones son muy complicadas no es nada más ella ¿me explicó? yo también cometí errores y lo sé pero tenemos que hablarlo el problema es que ella no quiso hablar nada se fue tomó sus cosas y se fue es saludable que después de haber sucedido todo este tipo de atropellos y de insultos y de faltas de respeto ¿regrese Pilar a una relación con Esteban? pues definitivamente no por el momento creo que también es bien importante poder revisar nuestros conceptos en este caso del amor porque al final al amor le atribuimos un poder mágico que no tiene el poder lo tenemos nosotros con las decisiones y el amor se construye con actos con acuerdos con decisiones y se tiene que ir renovando no podemos nada más decir estoy enamorado y esperar que todo se arregle sino más bien analizar este enamoramiento que seguramente es de la idea de esta relación que ya no existe entonces por el momento no hay una relación entonces difícilmente estaríamos hablando de amor pero pues la voluntad y la decisión de a lo mejor intentar algo es pues punto y aparte lo importante sería hablar y hacer acuerdos muy claros en cuanto primero los hijos si quieren regresar ahora tú quieres regresar Pilar no no Rocío tú sigues enamorada de nadie no a mí lo único que me interesa es ser parte de la vida de mis hijos hija soy tu madre sí eres mi mamá yo a pesar de cómo fue la educación de mi madre hacia mí siempre la he respetado y tienes una buena relación con ella con tu mamá a lo mejor no la mejor relación no 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 sí o no no es que también cuidado con lo que pido y cuidado con lo que doy porque si yo no tengo una buena relación con mamá no sé predicando con el ejemplo ¿qué significó Fabián para ti? te enamoraste de él no te enamoraste de él también le viste puerta de escape o sea ahora lo veo como que fue una puerta de escape en su momento me sentí ilusionada me sentí cortejada atendida cosa que Esteban ya no tenía conmigo hace tres meses ya no viven juntos todo hace tres meses ya no viven juntos ya no estamos separados desde la última golpiza sí ¿denunciaste? no Rocío ¿es verdad que tú lo intentaste atropellar y luego él te regresó y te intentó dar un botellazo y todo esto? sí Rocío o sea que ninguno de los dos denunció nada en la cabeza con una botella y no era la primera vez sí no era la primera vez pero esos son mis problemas casi todos los días ¿y cómo sabes tú? al vivir en la casi en casi la misma colonia sí, sí, sí yo sé los vecinos nos decían ¿y por qué no denunciaste? pues porque para mí ya no es mi mamá no, pero es un ser humano a ver Nazli es tu mamá sí es tu mamá es un ser humano y yo creo que como ciudadanos sí debemos de reaccionar pero urgentemente ante este tipo de eventos ahora pues aquí está Fabián y yo no sé qué te quiere decir pero esa es la sorpresa no tiene nada que hacer aquí Rocío pues no lo sé él quiere decir algo y pues yo quién soy para negarle el foro ¿verdad? a nadie adelante Fabián por favor bueno Fabián de hecho se separó de su primera mujer porque tenía un problema de alcoholismo y se ponía muy violento después conoce a Pilar y aparentemente todo estaba bien y después detonó otra vez el alcoholismo cuidado ahí por favor ahí tienes un alcohol un escalón un alcohol y este Dios mío ahí tienes un escalón y actualmente dices que ya está recuperado ¿qué te pasó en el pie? hola Rocío ¿cómo estás? triste y arrepentido vengo a pedirle perdón ¿arrepentido de qué? Dios mío ¿arrepentido de qué? tú eres el culpable de que fuiste a ver señores señores Fabián 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 por favor Esteban o sea no sé santo Dios no ¿por qué se salvan de esa forma? perdón ¿qué gritas tanto? ¿qué? ¿por qué gritas así? ahora no es solamente él el culpable también es Pilar ¿de qué estás hablando? Dios mío qué susto la convivencia que estábamos ¿qué nivel de neidosis? por Dios me golpeaba Rocío porque no denunciaste sí ha sido parte de mis errores esto me lo gané me lo gané porque yo le falté al respeto a este mujerón yo la amo la quiero mucho me falté al respeto ¿lo ganaste? perdón ¿quién se gana? algo así por favor señores me aventó el carro me aventó el carro yo lo esquivé ¿te lesionó? tuve una fractura múltiple en los dedos del pie gracias a Dios estoy recuperándome y voy a salir adelante y todo esto es gracias a este señor el señor no le puede responder a ella eso fue lo que le contaste eso fue lo que le contaste no, no, no ese no fue el problema yo de la casa nunca le traje nada cualquier hombre no señor ese no fue el problema me parece desagradable de cualquier persona especialmente de una mujer o un hombre que pongan ese tipo de pretextos porque la pareja no les cumplía por Dios esas son intimidades y aparte esto no define tu masculinidad para nada hay tratamientos que se pueden tomar ¿y por qué lo va a hacer si no tiene problemas? yo le dije tengo problemas en mi matrimonio mi matrimonio está mal pero yo nunca le dije nada de mi casa me dijiste que te faltó cariño que te faltó amor ¿te interesa regresar con Fabián? no ok Fabián desiste ya ponte a salvo busca otra opción sánate tú y después estoy en tratamiento estoy en tratamiento hace tres meses que acuda lo sé pero ese no es el tratamiento precisamente que tienes que llevar además de un tratamiento psicológico apréndete a valorar sánate de tu pie y no te involucres con personas tóxicas es que yo la amo y no le importa podemos podemos convivir juntos amas la toxicidad y no suena amor suena a obsesión ahora si a ella no le interesa tener una relación contigo ni con nadie porque tampoco quiere regresar con Fabián y solamente le interesa recuperar a sus hijos bueno que lo intente Adriana que trabaje en ello que se sienta y que se merezca ese lugar nuevamente como madre que aprende a estar con ella misma que reconozca muchas cosas que trabaje en ella ¿no? absolutamente el ideal aquí es que cada quien trabaje para sí mismo y a partir de ahí tome decisiones porque al final todo esto son arrebatos y son impulsos porque de momento la idea parece que va a solucionar muchas cosas pero la ejecución está demostrando que no es así entonces algo que no está funcionando por apresurarlo no va a funcionar entonces más bien hay que cada quien trabajar su parte y a partir de ahí tomar decisiones de manera individual sobre todo en esta parte que todos son adultos y en el caso de la familia pues en el bienestar del menor pero en esta situación es clarísimo que todos están actuando por impulso así es y bueno a respetar ¿no Mario? y yo no sé por dónde tengan que empezar si disolver el vínculo matrimonial o respetar también las decisiones de los hijos ¿qué se tiene que hacer aquí? ¿qué tiene que hacer Pilar para acercarse a ellos? aquí van atrasados en disolver el vínculo matrimonial ya no son una familia y por lo tanto lo más sano jurídicamente es que disuelven el vínculo matrimonial y liquiden esa sociedad después el menor de 15 años tendrá derecho a un régimen de visitas por parte de su madre y ella tendrá que cumplirlo y por este lado pues alejarse si bien no hay un delito de violencia familiar porque no tienen un vínculo familiar cometieron el delito de lesiones uno del otro y eso es denunciable es decir aquí hay un riesgo eminente entre ambos si es que siguen juntos y sí iniciar el proceso de divorcio para podernos acercar legalmente a nuestro hijo de 15 años gracias Mario los problemas entre tus papás son de ellos dos tu problema con tu mamá y ese shock tan grande que te causó verla en las circunstancias que la viste también es otro problema y es algo entre tú y tu mamá pero tus hermanos no tienen por qué meterse en esa misma bolsa trabaja en eso para que realmente puedas demostrar que se pueden romper estos patrones y que quieren lo mejor para tus hermanos por favor cuentan con nosotros señores pero para hacer las cosas de manera correcta para no seguir haciendo locuras y para no seguirse culpando y para no seguir insistiendo Esteban en relaciones y situaciones que créeme no van para ningún lado tú te quedaste enganchado desconozco por qué pero yo creo que si analizas y te tratas si te das la oportunidad de ir a terapia vas a encontrar más motivos para estar con tus hijos ser felices y reiniciar tu vida por otro lado que insistir en tener una relación con Pilar ya lo dirá el tiempo y ya lo dirás tú si es que te animas a hacerlo y reconcíliate con tu hija y con la vida porque yo creo que vale la pena Aurora al final del día es tu hija y yo no creo que te quieras ir de este mundo en el momento en que llegue espero que falte mucho tiempo peleada con ella hablar con ella y apechugar y a decir yo la regué en esto te pido perdón y a trabajar en una relación entre ustedes dos a mí me ha hecho mucha falta siempre tu apoyo mamá pues demuéstraselo demuéstraselo y sabes ya me falta tu apoyo déjame ser parte hija va a ser muy complicado sí vamos a intentarlo hija complicado pero no imposible sí complicado pero no imposible en verdad me afecta mucho hacerlos así a ellos a quién a mi nieta y a mis nietos y tú por qué crees que sea porque también ustedes están mal gracias Adrián gracias Mario gracias público cuando sientas que no puedes más haz lo que yo recuerda ser persistente y resiliente siempre actuar así te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces no te conformes nunca con menos si Dios si te lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones qué sustos me pusieron hoy público apenas me estoy curando de la alergia casi me da hipo que Dios los bendiga Señor es toda una mujer gracias por ver si y no te preocupes soy un hombre cuidarnos naturaleza testing los cuidarnos